Con la diarra a las ancas mandinka llegó Azufrando la noche lunar Desmontó del caballo y el baile empezó Con la cola marcando el compás Desmontó del caballo y el baile empezó Con la cola marcando el compás Un rococo de la isla cantaba su amor A una zapa vestida de azul Jareboncillos bailaba luciendo la flor Y a los ciegos devuelve la luz Sojabón donde el alba muere al salir Salamanca del cerro natal Y en las noches de luna se puede sentir A mandinka y los diablos cantar Y en las noches de luna se puede sentir A mandinka y los diablos cantar Gineteando una escoba cruzaba el añil De los cielos la bruja mayor La lechuza en el hombro llega al tenedor Disparándole a la cruz del sur La lechuza en el hombro llega al tenedor Disparándole a la cruz del sur Un quirquincho barbudo tocaba el violín Y un zorrino con voz de tenor Desgarraba el silencio con un yarabí Que mandinka cantarle el señor Sojabón donde el alba muere al salir Salamanca del cerro natal Y en las noches de luna se puede sentir A mandinka y los diablos cantar Y en las noches de luna se puede sentir A mandinka y los diablos cantar Fue la propuesta del participante 24 en el rubro Solista vocal Facundo Agüero Surombre Llegó por sede Río Grande, Tierra del Fuego